Bueno, más que nada agradecer al aeroclub de Huincar, Renancó, a José Seco, al otro José Luis también, porque realmente toda la comisión ha trabajado y realizar un evento no es sencillo, convocar a la gente, conseguir las publicidades, traer los aviones de acrobacia y más que nada el tema de la seguridad, la prevención. En este avión es especial para hacer acrobacia, o sea que lo que normalmente se ve, para mí es muy normal hacer esto, todos los fines de semana lo hacemos, estamos entrenados, tenemos un avión especial para eso, y demostrándole, por ejemplo, a Renato que vuela acá, que el vuelo es muy sencillo, hay mucha preparación, más que nada mental, la psíquica y la parte de entrenamiento y la conducta, más que nada con profesionalismo y conducta se hace todo, eso es lo que le quiero transmitir a cualquiera que puede empezar a volar, tanto como profesionalmente o como deporte. Si uno es prolijo, si es correcto, esto de alto riesgo, el riesgo se minimiza, o sea, se hace peligroso cuando uno trata de improvisar, inventar, cuando desconoce. Yo acrobacia empecé de a poco, pero no empecé solo, me tomé mis cursos, mis cursos en Estados Unidos, acá en Argentina mucho, con dos instructores, uno fue Pablo Mousten, compañero mío de Aerolínea Argentina, el otro fue Víctor Mariña, que es de Belville, de Córdoba, que para mí son dos maestros muy grandes, y realmente eso es lo que trato de transmitir a todos los chicos, divertirse sanamente, con mucho cuidado y prevención, más que nada es chequear un avión, las maniobras que este avión hace son ilimitadas, o sea que podemos hacer de todo, está en nuestra mano, estamos sentados arriba de un cuete, sale para cualquier lado si uno quiere, y es divertido, yo llevo ya 35 años haciendo acrobacia, 35 años y medio, y hasta ahora ningún susto, siempre me divierto. ¡Suscríbete al canal!